Podríamos decir que el dominicano es gritón de por sí de nacimiento, pero ahora tiene una razón para gritar. Yo me he pasado aquí más de un año y medio diciendo, a través de este mismo programa, y de esta misma plataforma, de que el gobierno no está actuando con transparencia. Y si es verdad que el PLD acabó con el país, que se llevó que 30 mil, que 40, usted sabe el dinero que Ito Bisonó le ha llevado al pueblo dominicano en no ajustar los precios de la gasolina, del barril de petróleo, un precio que tienen ellos a 72 y a 75 dólares el barril, y ellos siguen manteniendo por más de un año y medio. La guerra de Ucrania ya tiene un año. Cuando ellos empezaron a disparar los precios de la gasolina, subió a 110. Ahora bajó a 72 dólares y siguen acabando al pueblo dominicano. Y la careta más grande que podamos endorzarle a este gobierno, que yo diría que el doctor Leónel Fernández, o quien sea que venga como presidente, va a tener que implementar. Porque aquí hay muchos gritos de los empresarios del volante, la gente de los dealers, de que el impuesto interno está acabando con ellos, con la matrícula y las placas. Una placa que se sacaba el mismo día, se está cogiendo ahora tres meses. De cuatro a cinco meses. Se ha implementado la búsqueda, la de los buscones, en todas las instituciones y han vuelto otra vez a las calles, a las calles y a los edificios y a las oficinas gubernamentales. ¿Cómo es posible que una placa que se saque en un día le tengan que imponer a los dealers, que están pagando los impuestos, están pagando todo, para que se le pague a un bucón, salga en tres meses. Mientras tanto ese empresario tiene que pagar parqueo en aduana, tiene que pagar renta, tiene que pagar de todo. ¿Pero qué es lo que está pasando, señor? ¿Qué de controles que tenemos en nuestro país? ¿Qué de control tenemos en la República Dominicana? Las instituciones han vuelto a rabalizarse. Tenemos funcionarios que no saben cuáles son sus funciones. Porque ellos quitaron al director del pasaporte y lo premiaron. Un animal, oiga, se veía un animal y han puesto otra animada. Porque esa animada dijo, y es la esposa de Vicente Pacheco, dijo de... ¿Cómo que se llama? Pacheco. Alfredo Pacheco. Que el dominicano podía viajar a Europa y a todas partes del mundo sin visa. Una embajadora de los organismos internacionales que tenemos aquí, era muda y habló de una vez. Digo que no, que eso es mentira. Ahora, entonces, señores, tenemos que saber, estamos regresando, estamos involucionando como el cangrejo echando para atrás. Estamos echando para atrás, Luis. Las intenciones de usted no bastan. No bastan. No bastan. Para avanzar al pueblo dominicano. La delincuencia sigue acabando. Los haitianos siguen... Ahí tenemos, hablando de los haitianos, Luis. Póngame ese video ahí, señor director. Los haitianos quemando, desflorestando y quemando terrenos aquí. Para ellos hacer sus sembraditos. ¿Será? Póngame ese video ahí, señor director. Póngame ese volumen. Los nacionales haitianos me pegaron fuego a la caña que está detrás de la escuela. Y los padres hemos tenido que venir a socorrer a los niños. Miren la situación, miren la situación, señores. Ahora mismo esto es en la escuela Luis Anolasco de Michel. Creo que van a tener que evacuar la escuela con los niños. Miren, miren. Miren la humedad. Todo el humo se está entrando para la escuela. Los nacionales haitianos me pegaron fuego a la caña que está detrás de la escuela. Y los padres hemos tenido que venir a socorrer a los niños. Miren la situación, miren la situación, señores. Ahora mismo esto es en la escuela Luis Anolasco de Michel. Estamos hablando de Abel Martínez, señor director. De que dice Abel Martínez que aquí no se necesita diálogo ni pacto, sino bragueta. Hacer valer las leyes, dice Abel Martínez, que también está tirado a la calle Abel Martínez. Y le tienen un frente por las cuatro esquinas al posible candidato presidencial del PRM. Que yo no sé dónde va a conseguir gente él, si no son los haitianos que están segurados o carnetizados. Porque está el PRM, está el PLD, está la fuerza del pueblo, está el PRD tirado a la calle. Pero hay tres de estos, cuatro, que tienen una edificación para cerrarle el paso al palacio, el próximo 16 de agosto al señor presidente de la república. La verdad es, señor presidente, que usted tiene que armonizar más con el pueblo dominicano. Bueno, usted tiró una locución el pasado domingo o el pasado lunes de comunal de tres horas y pico, cuando con una hora usted decía lo que teníamos nosotros que escuchara. Pero no habló de la canata familiar de la comida, no habló del 9-11, no habló de la medicina, de los hospitales, que tanto necesita el pueblo dominicano, y de la seguridad. No habló tampoco, no se refirió a lo que está pasando aquí. Siguen los atracos, otra vez han vuelto a las calles. Siguen las muertes innecesarias, y siguen el descontrol, en términos de administración judiciales. El Ministerio Público es una mierda también. Los fiscales no saben lo que están haciendo, no saben lo que quieren. Y dice ahí, uno de los políticos más connotados que tiene el pueblo dominicano, que es que hay presos de cuando Balaguer, que están sin darle, darle el estado de coerción de ellos. Pero, imagínense ustedes de cuando Balaguer, que yo no había nacido. Es posible que un país organizado, donde Giuliani ha venido aquí, el alcalde de la Ciudad de Nueva York ha venido aquí, el príncipe, el rey de España, que no sirve, ha venido aquí. ¿Ustedes creen que podamos avanzar? ¿Qué estamos enseñándoles al mundo? Casos inconclusos. Mire, el caso de los santos, que mataron en el cuartel de Naco ahí, no se ha dicho nada. Nada se ha dicho aquí. El caso de los evangélicos, que mataron ahí en Camino a Abonao, en Villa Altagracia, tampoco se ha dicho nada. ¿Qué clase de justicia tenemos en la República Dominicana? ¿Qué clase de justicia? Es lo que yo me pregunto. Claro, la Junta Central no podemos decir ni echarle la culpa nada más a la justicia. Cuando aquí ya lo que se piensa es lo que están en la justicia y lo que no están es en elecciones. La Junta Central Electoral ya se tiró la toalla, ya ellos andan abiertamente. Haciendo campaña política. Y haciendo un análisis fijo ya de lo que pueda pasar o no. Lo han hecho muchos. Yo quiero saber y pregunto. Ese 68% de aceptación o 69% que dicen que tiene el presidente, ¿a dónde es que lo están haciendo? Será en el Palacio, ¿verdad, Gatillo? Será en el Palacio, porque yo quiero que los encuestadores vayan a la Duarte. Yo quiero que los encuestadores vayan a Santo Domingo Este. Yo quiero que los encuestadores vayan ahí al Mercado Villa Consuelo. Y que vayan a los supermercados. Ayer un amigo se me acercó. Esto es un amigo clase media, pero alta, porque se gastó 20 mil pesos en una compra. Y me dijo, miren el son Julio. Usted es un hombre imparcial. Ahí, yo hacía una compra con 15 mil y me llevaba estas mismas cantidades. Así es lo que digo, ¿verdad? Esta misma cantidad de artículos. Ahí hay 21 ahora. Y no van ni la mitad de lo que yo compraba. Y Luis dice que la comida está barata. Y ya yo no cojo el cliché de que esto es a nivel mundial. Es imposible que en la República Dominicana haya un plátano a 40 pesos y a 45, como está ahora. Es imposible. Es verdad que Inepre anda tirado a las calles vendiendo plátano. Papa. Pero eso es verdad que no hay circulante para comprarlo. No lo hay. ¿Qué está pasando? Esa tasa de interés que ustedes andan subiendo, bájenla. Vamos a dinamizar más esta economía. La microeconomía. Esta microeconomía está en el piso, señor presidente. Y usted es un economista.